Arqueólogos descubren sitios ancestrales en Muelle de los Bueyes en la costa Caribe Sur. Veamos el reporte de Jocelyn Rojas. Desde el año 2008, la Asociación para el Progreso y Desarrollo Rural, APRODER, ha realizado estudios arqueológicos en el municipio de Muelle de los Bueyes, ubicado en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Dichos estudios permiten enriquecer la cultura y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de Nicaragua. En total se han logrado documentar 17 sitios, de los cuales 14 son nuevos, que fueron identificados, inventariados en el marco de este proyecto. Se lograron identificar algunas cerámicas, también algunas líticas, que es todo el trabajo en piedra que hacían los ancestros que estaban ubicados acá en la zona, y también algunas estatuarias. En el caso de las estatuarias ha sido más que todo en la comunidad de Campana, que es una de las comunidades que está colindando con algunos municipios de Chontales, pero ha sido esas tres. Hemos encontrado cerámicas, estatuarias y líticas, que es trabajo en piedra. Para salvaguardar las piezas y los sitios arqueológicos, las autoridades municipales realizan algunas gestiones para la ejecución de un museo municipal. Estamos muy comprometidos, muy interesados en que se ejecute un proyecto de este tipo y vamos a tocar puertas. De hecho que hemos tenido la visita de la Embajada de Japón, funcionarios españoles de la Embajada de España, también de Alemania, y yo creo que estarían interesados en invertir porque esto va a estimular la economía y el desarrollo de las familias de Mueyes de los Bueyes. Luego de conocer el trabajo de APRODER, nos dimos a la tarea de visitar la finca Sombrero Negro, la que se ubica a 30 minutos del centro del municipio. Pasando por el río Mico, logramos llegar a las 160 manzanas de tierra del señor Eber González. Ahí se encuentra un tesoro arqueológico. Algo muy bonito y escaso de ver estas cosas, ¿verdad? Que hay aquí en mi fin. Para mí es algo de belleza. ¿Usted ni siquiera se imaginaba que esto existía aquí? No, fue eso. Hasta que ellos los mismos vinieron a venir a estar aquí. En este proyecto los encargados han involucrado, además de las autoridades locales, a los estudiantes, docentes y líderes comunitarios. Hoy en día la población está muy enamorada porque todos sabemos que es muy importante lo del turismo, viene a enriquecer a nuestro municipio, a la economía, a abrir puertas más allá para desarrollar a nuestro municipio. Entonces es muy importante. Este es un tesoro que los han dejado nuestros antepasados. El proyecto se ejecuta con el fin de preservar y documentar los sitios ancestrales y la cultura de Muelle de los Bueyes. Hemos encontrado tumbas donde estaban las élites de la sociedad. Con parte de los estudios que hemos desarrollado en el municipio, los datos que nos han arrojado son sitios muy antiguos, de 2.000 años de antigüedad. Y esperamos que los pobladores del municipio de Muelle de los Bueyes se logren identificar con respecto a la cultura que nosotros traemos como investigadores. Tenemos representaciones que utilizaban nuestros antepasados, tanto como su vida cotidiana. En ese momento no existía el papel, ni el plástico, ni el lapicero. Utilizaban herramientas principales como la piedra y el barro. Y este era su medio de representar, verdad, sus expresiones culturales, podemos decirle. Pueden apreciar algunas caras en el fondo, rostro y serpientes. Tenemos la representación que anda en mi camiseta. Se refleja un chamán con un bastón, que esto significaba un mando, una parte importante en la sociedad. En el municipio Muelle de los Bueyes hay un total de 8 centros poblados y unas 54 comarcas. De estos, en 10 sitios han encontrado piezas ancestrales. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. ¡Gracias!